En este vídeo te queremos mostrar este pequeño dispositivo que te puede servir para llevar tu alcohol en gel de una manera confortable y cómoda en el transporte público o en la calle. Hemos intentado con muchos dispensadores, por ejemplo de los más pequeñitos y aún así se nos perdían o estos pero se nos enredaban cuando íbamos en la calle. También hemos intentado con estos pero se nos termina derramando o perdiendo y además estos son muy grandes e incómodos. Así que después de probarlos todos llegamos a la conclusión de que una pulsera sería lo más confortable, lo más cómodo, lo más sencillo y sirve no solamente también para adultos sino para los niños. El de mi hija, el plasito tan pequeño que ella tiene y aún así ella lo puede llevar porque es graduable. Tiene una capacidad de 8 mililitros lo cual se sirve para 4 usos porque más o menos nos gastamos como 2 mililitros cada vez que nos limpiamos la mano con el alcohol en gel. Para recargarlo es muy fácil, lo puedes hacer con el mismo dispositivo que viene con el alcohol en gel o también para graduarlo, como son 8 mililitros, puedes buscar una jeringa, conseguir los 8 mililitros exactos y a introducirlos en la pulsera, la manilla. También vienen en diferentes colores, lo puedes personalizar con el logo de la empresa, se lo puedes distribuir a tus trabajadores o incluso también a clientes como un souvenir. Mira, es muy fácil, es muy sencillo de utilizar, de llevar y te puede solucionar el problema de llevar el alcohol en gel de forma cómoda en el transporte público o en la calle. Esperamos que te pueda servir. Si te interesa, escríbenos a contacto arroba dudoprevención.com Gracias.